hola y bienvenidos todos a mi canal y tú que sabes de cultura general te invito a seguirme en mis redes sociales tanto en facebook youtube e instagram comencemos pregunta número 1 cuál es la única sustancia en la tierra menos densa en su forma sólida que en su estado líquido y la respuesta correcta es el agua la estructura del hielo forma un retículo que ocupa más espacio y es menos tenso que el agua líquida por eso el hielo es menos denso que el agua y flota sobre ella pregunta número 2 que utilizamos para neutralizar la acidez estomacal y la respuesta correcta es antiácido pregunta número 3 cuál era el nombre de pila del cuarto usar de rusia apodado el terrible y la respuesta correcta es iván pregunta número 4 para qué equipo jugaba kobe bryant en la nba antes de fallecer y la respuesta correcta fueron los lakers pregunta número 4 para qué los lakers. pregunta número 5 6 ¿un expectorante se utiliza para expulsar la flema? y la respuesta correcta es el número 4 del siguiente Es cierto. Es un fármaco que tiene propiedades de provocar o promover la expulsión de las secreciones bronquiales acumuladas. Son el tratamiento de elección para la tos productiva. Bueno, los dejo por hoy, pero los espero por mis redes donde encontrarán mayor contenido. Los veo. Bye. Sígueme. Goodbye.